El mercado campesino es una estrategia que viene trabajando desde hace ya un año con la idea de mejorar la economía de las familias campesinas, especialmente las afectadas por el conflicto armado. Es liderado desde el proyecto psicosocial de la cooperativa Coogranada, con el apoyo de la Administración Municipal y la Universidad de Antioquia. Esta iniciativa surge aproximadamente hace tres años, cuando nos planteamos desde el proyecto psicosocial la importancia de mezclar también elementos que tengan que ver con la economía de las familias y más que todo cuando nos estamos, digamos, enfrentando a un momento de retornos, luego a desplazamientos masivos que se dieron en el municipio y el proyecto de acompañamiento psicosocial empieza a acompañar esos procesos. En el proceso que llevamos del mercado campesino hemos cumplido un año, estamos de cumpleaños. Ha sido un proceso que ha sido paso a paso, que hemos venido trabajando con nuestras comunidades, también hemos venido trayendo otras comunidades para que participen de él. En el día de hoy nos acompañan La Quiebra, La Guada, La Merced, Los Medios, El Vergel, La Vereda, El Roble, el proyecto Redes y Amusic, que es un grupo de mujeres. En el día de hoy nos encontramos en el mercado campesino y nos vinculamos con el grupo base, que es Amusic. Amusic entonces tiene varios productos que ofrecen el mercado, que son los jabones artesanales de Caléndula y de Romero y las mujeres del Roble, que traen productos orgánicos. Para la oficina de la mujer y para Amusic ha sido importante vincularnos a este proceso porque está dinamizando la economía de las mujeres, está volviendo a reactivar la asociatividad de las mujeres, que también es muy importante. No solo le apuntamos a que ellas tengan un beneficio económico, sino que también se reúnan porque la fuerza de la unión y el cooperativismo es importante en el municipio de Granada y en todos sus alrededores. Entonces empezamos a gestionar recursos, el primer recurso vino por unos proyectos bupe con la Universidad de Antioquia. El último fin de esto era lo que vemos hoy, un mercado campesino, pero empezamos entonces primero con recursos de la Universidad de Antioquia, luego con recursos de Cornare, con la cooperativa con Granada, con la administración municipal. Empezamos a meterle un poquito a lo productivo. ¿Cómo? Desde lo formativo primero con un técnico, como con grupos de mujeres principalmente y también en varias veredas con las familias. Esas familias empiezan a reunirse, a capacitarse, no solamente en lo productivo, como siembro, como las distancias de siembra, la técnica para hacer, ¿cómo se llaman estos? Residuos orgánicos y poder hacer sus propios abonos. También en la parte social, organización, el grupo, el territorio, la identidad territorial, en fin. Luego de eso, que se establecen esas capacitaciones, se hacen unas entregas. Por esas entregas yo no te puedo decir que eran unas cosas gigantes, no, pero son entregas que queríamos que la gente pusiera de su parte en trabajo y empeño. Es decir, yo tengo una semilla, la siembro y como luego entonces empiezo a cosecharla y a volverla a sembrar. Entonces empezamos con gallinas, con pollos de engorde, con huertas familiares también y pues luego dijimos vamos a comercializar y hace un año entonces se puede viabilizar este mercado campesino. Los productos que cada primer sábado de mes se oferta en el mercado campesino se caracterizan por ser productos de manera limpia, es decir, sin ningún agroquímicos. Pero que además del componente productivo, las familias se benefician de este proyecto. Cuentan con el acompañamiento psicosocial de la cooperativa. Y esperamos que a este proceso se puedan seguir sumando procesos asociativos y que tengan producción limpia. Bien, ¿qué encuentra uno en este mercado campesino? Encontramos todo lo que tiene que ver con huertas. Entonces usted encuentra un zucchini, una selga, lechugas, crespas, batavias, encuentra zanahoria, papa criolla, de esta cebollita grande, buena, que le gustan las casas a las abuelas, huevo campesino, muy sabroso, pollos de engorde también. También usted encuentra procesos, productos procesados como arepas, hojaldras, dulces, en fin, un sinnúmero de productos. Además los roperos también que usted puede venir y conseguir su ropita barata acá. Es una actividad que vincula, es una actividad que hace que estas personas traigan sus productos, que puedan venir y lograr interactuar con los compradores para así poder tener un precio mejor de sus cosechas. Entonces es una forma de apoyar al campesino, es una forma de la cual nosotros decimos al campesino se le apoya comprando sus productos. El objetivo de reactivar los mercados campesinos es mostrar lo que las personas de Granada están cultivando y va a tener una connotación más importante cuando son las asociaciones, cuando nos reunimos a trabajar juntos. Entonces es volver a tener, a recobrar esa identidad que se nos ha ido perdiendo. Nosotros somos a veces un pueblo sin identidad. El hecho de recuperar estos espacios, no solo arquitectónicos, sino también los espacios de reunirnos, de compartir, de mostrarle a todo el mundo lo que hacemos, es importante para que volvamos a resignificar nuestra identidad de granadinos. Cada vez las mujeres que lideran el mercado campesino obtienen unos mejores beneficios de su trabajo mensual en las huertas, pues la constancia del proyecto ha permitido que éste se conozca no solo en el pueblo, sino también en las ciudades, desde donde vienen varias familias a adquirir los productos del mercado local. Bueno, la importancia de apoyar este mercado, yo hablo más desde apoyar este proceso. Mucha gente dice, bueno, hay que incentivar el campo, al campesino y cómo lo hacemos. Este proceso en este lugar, en este mercado campesino, no tiene ningún intermediario. La plata que cada campesino vende, que cada mujer consigue, es de ella y para ella, no hay proceso de intermediación, ni a la cooperativa, ni al proyecto, ni a la universidad le tienen que dar nada, ni a la administración. Es decir, estamos cortando con los intermediarios, estamos apoyando la economía de la gente. Lo otro es que estamos fortaleciendo la identidad territorial, porque este proceso, digamos que lo estamos recuperando en la historia de los antiguos mercados campesinos y con la Casa de la Cultura eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, metámosle cultura, metámosle historias, cuentería, metámosle poesía, metámosle las trovas, el sentarse y compartir con nosotros. Yo creo que venir y participar de este espacio tiene ganancias para todos, para el desarrollo económico y social del municipio, para los campesinos, para las instituciones y para los compradores en general. El primer mercado campesino, Sabores de mi Tierra, se realizó el 12 de marzo del 2016 y tras este primer año de desarrollarse, se ha fortalecido y se han mejorado aspectos que han permitido hasta el día de hoy consolidarlo.